En Filipinas era la hora de cenar cuando el Papa anunció que haría cardenal a Monseñor Orlando Quevedo. Le dio la noticia a otro cardenal, el de Manila, Luis Antonio Tagle. Y asegura que sintió que el honor de convertirse en purpurado es el mismo de recibir una corona de espinas. Yo quisiera ser como he sido hasta ahora, accesible, informal, llegar a la gente. Me gustaría seguir haciéndolo de antes, sobre todo, seguir yendo a las montañas donde están los pobres. Su respuesta muestra el motivo por el que lo eligió el Papa Francisco, pero él piensa que hay otra razón. Su archidiócesis está en Mindanao, una zona conflictiva en el sur de Filipinas, famosa por los conflictos provocados por islamistas violentos separatistas. La archidiócesis es un microcosmos de todos los problemas de la zona de Mindanao, pobreza, conflictos y subdesarrollo. Y te encuentras con que el 47% son musulmanes y el 48% son católicos, mitad y mitad. En Mindanao la iglesia tiene un papel importante para aliviar las tensiones. El cardenal dice que trabaja por construir comunidades basadas en el diálogo y por formar laicos comprometidos con la paz. Es vital porque probablemente en el futuro su diócesis estará en el corazón de una área musulmana autónoma. Probablemente en el futuro, cuando se firme y se aplica el acuerdo de paz, Cotabato City será el centro de la zona. Dice que aprecia mucho el rumbo que está tomando la iglesia con Francisco y por eso también él pide a todos los católicos e instituciones un cambio radical de corazón y mente para regresar a sus raíces. El único modo que tiene la iglesia para salvar sus recursos e instituciones es ponerlos al servicio de la justicia y de los pobres por el reino de Dios. Desde hace años, Orlando Quevedo es considerado uno de los principales líderes de la iglesia católica en Asia. Dice que si cada parroquia y cada católico responde a los desafíos en el lugar en el que esté, mejorará a las comunidades locales y reforzará también a la iglesia universal.